¿Has preguntado alguna vez? Di la verdad, si siente el viento debajo de tu ropa Cuando te bañas en el mar desnuda y te acaricia el cuerpo En la fiesta de tu piel Se sentirá la sal, la sola sentirá la arena, me da pena Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que jamás compartiría Si el jardín de tu alegría, de la fiesta de tu piel Son esos besos que ni frío ni calor Pero si son de tu boca, también los quiero yo Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la sal para escocerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Si quieres ser el aire, yo te invito niña Mi camisa, mi camisa de tu alegría Y la fiesta de tu piel Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida Quisiera ser la sangre que envuelves, ¡ac μaga! Quisiera ser la sangre que envuelves con tu piel